¡Ay, qué tronzo barrio! Bienvenidos a otro video de los Pumas contra los Juacres. El Puma le ganó al Caclas y el Juárez le ganó al Nicaxa. Porque, pues, no sé, no sé, ha cambiado bastante el Juárez después de que quedó en los últimos lugares el año pasado y ahorita anda sorprendiendo un chingo. Atención porque viene Flavio Álvarez y se trabó. No entiendo nada. Atención porque viene otra vez Flavio Álvarez y ese güey no hace nada. Atención porque esta puede ser. No, viene Sagal. Moviendo rápidamente, pero se la quitan rápidamente. Ah, debo decir rápidamente todo. Viene Dineno, que está un pendejo. Bueno, saque de manos para el equipo, pero la mueve con facilidad. Atención porque puede venir. No, no, la robó antes la defensa. Atención, todavía. No, bien. No, es Iván Vázquez. Jajados. Atención. Flavio, no. Otra vez ya van cinco. Ya van cincuenta mil. ¿Qué hacen? Atención. Atención, la roban. Atención, la roban. Flavio Santos. Esto es increíble. Se cancela todo. Atención. Sí, porque puede venir Darío Lescano. Moviendo rápidamente con facilidad. Los Pumas. Los Pumas andan sorprendiendo demasiado. Atención. Viene Dineno. Moviendo rápidamente. Viene Flavio Álvarez. Rápido. Tocándola. Se acabó la primera parte. Chinga. Bueno, pero dejémonos de mamadas y arranca la segunda parte. A huevo. Ya la va moviendo rápidamente el equipo de Juárez, pero se cancela todo. Bueno, ya. Elio Castro moviendo. Darío Lescano. Atención. Viene Flavio Santos. Ya iba a decir mi nombre. Atención. Talacrela. Calavera. Viene Mauro Fernández tocando para sacar. Tal hijo de tu madre. No me interesa lo del Monterrey contra Santos. Atención. Porque viene moviendo Darío Lescano. No. Le pega bien. Le pega bien poquito. Le pega bien despacio. Atención. Porque viene el Pelonchas González. Atención. Juan Pablo Vigón. Esta puede ser. Iván Vázquez. Todavía. Atención. Oh. Qué genial. Atención. Puede venir Flavio Álvarez. Moviendo para Mauro Fernández. Atención. Todavía puede venir. Gol. Del Juárez. Ya van 1-1. La viene moviendo Carlos González. Tocando para Dineno. Atención. Porque viene Mauro Fernández. Tocando para Darío Lescano. Esta puede ser. Palo. Qué genial. Atención. Todavía. Última jugada. Esta puede ser. Gol. Gol de los Juárez. En el último minuto. Le ganan a los Pumas. Qué genial. Qué impactación. No lo puedo creer. Qué gol tan más tonto. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Pueden seguirme en Instagram. Y en TikTok. Bueno. Los enlaces están abajo en la descripción. Al igual que los partidos de Juárez. Contra Pumas. Y yo me despido. Bye. No.